El cambio entre médicos oncólogos sobre sus experiencias en el manejo de pacientes con cáncer. En el manejo de pacientes pediátricos con cáncer. En esta experiencia en la cual los doctores invitados, nuestros ponentes invitados, hablarán del impacto de las terapias biológicas. El objetivo de la empresa Oxial Farm es ofrecer estas experiencias terapéuticas desde la perspectiva de la práctica médica en el campo de la cirugía, radioterapia, quimioterapia. Como Oxial Farm nos permitimos dar el inicio de este conversatorio y presentarle a nuestra gran amiga, doctora Doris Calle. Mi doctora Doris Calle, muy buenas noches. Mi estimado Fernando, por favor, ¿puedes darle audio a la doctora Doris Calle? Doctora Doris Calle, es un honor escucharme. Buenas noches. Buenas noches. No sé, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Buenas noches. Bueno, quiero dar la bienvenida al doctor Agustín Cardoso, a todos los colegas que se encuentran presentes. Agradecer enormemente y profundamente a Oxial Farm, porque independientemente de que sea un laboratorio, yo creo que nos ha abierto las puertas al empezar nuestra primera charla científica de nuestra sociedad ecuatoriana de oncohematología pediátrica, que no existía en el Ecuador y que nosotros, gracias a un esfuerzo conjunto de muchos colegas y gracias a que el SLAOP se hizo el año pasado en nuestra ciudad de Guayaquil, el 30º congreso, pudimos con ese congreso del SLAOP organizarnos ya como grupo y tener nuestra sociedad. Entonces es para nosotros muy emotivo y muy importante esta charla que vamos a ofrecer, que va a ofrecer la doctora Agustín Cardoso y es algo inmemorable y conmemorable también hoy día. Yo quiero agradecer al doctor Agustín nuevamente, pues el doctor me permite presentarlo. El doctor Agustín Cardoso finalizó su carrera de medicina en el 2002, inició pediatría en el 2003 en el Hospital Materno Infantil de San Isidro. Al finalizar en el 2007, en ese mismo año, comenzó la especialidad de hematopología en el Hospital de Carrasco, de la Ciudad de Buenos Aires. He estado trabajando en el Hospital Materno Infantil como oncólogo infantil desde 2010 al 2019 y en el 2019 comienza a trabajar en pleno y, como ustedes conocen, una institución de muy alto prestigio, un centro asistencial más importante de lo que corresponde a las enfermedades neurológicas de la Argentina. Estamos muy complacidos, doctor, de que usted nos acompañe esta noche y le damos nuevamente la cordial bienvenida. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctora Calle. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Y bueno, me invitaron para charlar de un tema bastante difícil, que son los tumores intrínsecos de la protuberancia. No estoy pudiendo compartir la pantalla. No sé si me pueden habilitar eso. Listo, doctora Calle. Ya está para que usted pueda compartir. Vamos, entonces. Déjeme que... Ahí vamos a compartir. Bueno, ahí ven la presentación. Aún no, doc. Aún no la podemos ver. Ahí. No. Tal vez sí está activado el... Ahí ya se comenzó a cargar, mi doc. Ahí sí, ya se cargó. Ahí la ven. Sí, está como con un zoom. Le vemos un poco cerca. Ahí sí, ya está súper bien. Ahí está bien. Ahí se ve bien. Tal vez hay como que hacerle un... Se le ve como cerca. Está muy cerca. Es como que estuviera hecho algún zoom. No tiene nada. Puede cambiar a otra pestaña si es tan amable para... Para poder validar. Ahí sí está bien. Ahí se ve bien. No. Ahí ya se volvió a ser súper grande. Los problemas técnicos. Slide. Una consulta está... Eso, ahí sí se ve súper bien. Ahí se ve bien. Ahí estamos, doc. Proceder, por favor. Gracias. Entonces, arranquemos. Bueno. Ahora. Quería empezar primero contándoles un poquito que en la Argentina, desde el año 2000, se crea un registro encomatológico argentino. Nosotros previamente a eso no teníamos un registro nacional, teníamos simplemente registros hospitalarios. Y la doctora Florencia Moreno en ese año, con la ayuda de la Fundación Caleidos, crea lo que es el registro encomatológico argentino. Que se dedicó, desde sus comienzos, a juntar datos epidemiológicos sobre el cáncer pediátrico. Describiendo datos muy importantes, como la incidencia, los patrones de sobrevida. Evaluando su diagnóstico y tratamiento a lo largo de todas las enfermedades de estos pacientes. Y algo que para nosotros es muy importante, que es la migración de los pacientes. Porque, no sé muy bien cómo será en Ecuador, pero en la Argentina, no en todas las provincias, los pacientes pueden tener la atención de calidad que se merecen. Este registro utiliza los estándares internacionales para la clasificación de datos. Y tiene, en lo que tiene que ver con las confirmaciones patológicas, casi el 95% en el general y en el 86% en los tumores de sistema nervioso. Lo cual son valores bastante altos. Esta es la distribución de este registro de los tumores de sistema nervioso central en los menores de 15 años. Es bastante parecido a lo que vemos en todo el mundo. Priorizando las leucemias como la enfermedad oncológica en pediatría más frecuente. Seguido por los tumores de sistema nervioso central. A la derecha pueden ver la distribución de esos tumores de sistema nervioso central en lo que es el ROA, nuestro registro. Y la comparación por ahí con el registro americano, que si bien tiene algunas similitudes, tiene también bastantes diferencias. Esta es más o menos la tasa de los fallecimientos desde el 2000 al 2011. Si ustedes pueden apreciar, las leucemias tienen un lugar preponderante y los tumores del sistema nervioso central ocuparían un segundo lugar. Pero recuerden que las leucemias son casi el doble en cantidad de casos que los tumores del sistema nervioso central. Esta es la sobrevida a 36 meses de nuestro registro y de la patología que vamos a hablar hoy quedó justo tapada un poco ahí por la descripción pero es realmente unos valores que son muy tristes para el oncomatólogo infantil porque a los 36 meses no contamos con una sobrevida que sea mayor al 10%. Bueno, esto no los voy a aburrir mucho, es simplemente un recordatorio de la anatomía de la región que vamos a hablar hoy. Este es el primer artículo que encontré de gliomas de tronco es un artículo de 1925 en el cual describe la patología de un pequeño de 14 años que fallece, hace toda la descripción básicamente muy clínica y la plantea desde un aspecto muy romántico porque hace descripciones de detalles muy simpáticos de la vida del paciente. En el año 2016 la Organización Mundial de la Salud crea una nueva clasificación en la cual los tumores intrínsecos del tronco pasan a formar parte de los biomas difusos de la línea media H3K27M mutados. Este es un bioma infiltrante de alto grado con diferenciación predominantemente astrocítica y una mutación K27M en H3F3A, IST1H3B y C que cambia por ahí un poquito la forma de ver de los tumores intrínsecos del tronco como lo teníamos antes. Este glioma H3K27M mutado predomina en los niños pero también puede ser visto en adultos con una incidencia un poco menor y la ubicación más frecuente de estos suele ser el tronco, el tálamo y la médula espinal. Las células de estos tumores pueden infiltrar de manera difusa estructuras cerebrales adyacentes y distantes y el pronóstico de estas enfermedades a pesar de las terapias actuales y a pesar de que han pasado mucho tiempo desde este primer artículo que les mostré recién de 1925 a la fecha siguen siendo muy malos. Tenemos una tasa de supervivencia en líneas generales a dos años menor al 10%. Con esta nueva clasificación por ahí quería hacer una diferenciación entre lo que es los DIPG y los DMG los gliomas difusos de la línea media que corresponde a la nueva clasificación de la JU por definición tienen que tener la mutación en H3K27M y los DIPG solamente la tienen en el 80%. Por esto es que el grado de clasificación de la JU para los DMG es un 4 por definición y en los DIPG es de un 2 a un 4. Las ubicaciones en los tumores de tronco obviamente es el tronco y en los DMG al ser de línea media pueden ser o de la protuberancia del tálamo de la médula o del cerebelo. El DIPG como estábamos hablando es uno de los tumores sólidos más agresivos en pediatría sin progresos significativos en la terapéutica en más de 50 años. Estudios recientes sugieren que el DMG en H3K27M mutado forma parte de más de una entidad biológica. En este estudio retrospectivo se enrolaron 91 pacientes con la definición imaginológica clásica de DIPG a los que se le analizó biopsia esterotáxica y en este estudio 90 de 91 de los pacientes tuvieron la mutación. Los pacientes con la mutación H3K27M en la histona 3.3 no respondieron técnicamente a la radioterapia también y recayeron significativamente antes exhibiendo más metástasis al momento de la recaída comparados con los que tenían la mutación en la histona 3.1. En estos gráficos que se ven a la derecha se observan algunas diferencias entre el 3.3 y el 3.1 respecto a la predominancia en sexo edad de aparición respuesta al tratamiento y la sobrevida. El DIPG es un tumor de tronco más frecuente en los niños la mayoría como decíamos corresponde a un grado 4 de la OMS representando entre el 70 y el 80% de los tumores de tronco para este grupo etario y claramente por su ubicación por el tipo de infiltración y el grado que tienen la resección quirúrgica suele ser dificultosa o imposible. Estos tumores tienen muy mal pronóstico como ya lo dijimos y lamentablemente lo vamos a repetir una y otra vez a lo largo de la charla y llevan a la muerte a los pacientes generalmente en menos de dos años. Ocurren en todas las edades dentro de la franja pediátrica pero con una predominancia entre los 5 y los 10 años sin una predilección en el sexo ya que es 1 a 1. En esta imagen es simplemente para mostrarles que la diferencia entre los pediátricos y los adultos es casi de la mitad hay un 80% como decíamos recién de IPGN en la pediátrica y un 40 a 50% en los adultos. Con respecto a la clasificación esta fue evolucionando a lo largo del tiempo básicamente incorporando cosas que iban apareciendo una tras otra y llegando para ir a una clasificación un poco más completa que es la de Barcovich que nos da como datos importantes o sea como datos que tenemos que tomar en cuenta la localización del tumor si es un tumor difuso focal la dirección y la extensión del crecimiento el grado de agrandamiento de ese tronco y la evidencia de hidrocefalia hemorragia o necrosis. Estos pacientes en líneas generales son de diagnóstico rápido porque una vez que se instalan los síntomas el paciente empieza a consultar en la Argentina pasa frecuentemente que estos pacientes antes de llegar al oncólogo o al neurólogo o al neurocirujano pasan por otras especialidades y al pasar por otras especialidades van perdiendo tiempo si bien la clínica no es específica en muchos casos porque se van dando algunas cosas que pueden ser solapadas inicialmente y a medida que progresan la enfermedad un poco más clara pero estos síntomas que van desde síntomas cerebelosos como ataxia, dimetría, disartria a signos de vías motoras más largas como hipertonipa, reflexia, clonus, babinski, los déficit motores que se les puedan ocurrir las parálisis de los pares cranianos que después vamos a ver que tienen bastante importancia la hipotensión endocraniana suele ser bastante infrecuente con aproximadamente un 10% de los casos y otros síntomas por ahí específicos como cefalea, normalidades sensoriales, cambios de conducta, problemas urinarios, disminución de atendimiento escolar y síntomas respiratorios. Muchas veces el pediatra subestima a estos síntomas que, insisto, si bien son inespecíficos, muchas veces justifican investigar un poco más y a veces encontrar cosas que uno no quiere encontrar como este tipo de tumores. Una aclaración con respecto a los pacientes con neurofibromatosis, imagino lógicamente estos pacientes pueden tener lesiones que asemejen un DIPG, pero en el contexto de ser portadores de neurofibromatosis, la mayoría de estos tumores tienen grados muy bajos, son gliomas de bajo grado, entonces generalmente solamente requieren observación o un tratamiento diferente al que sería un DIPG, sobre todo tomando en cuenta que no son pacientes inicialmente candidatos para la radioterapia. Un poquito de imágenes, sabemos todos esto que para el DIPG en lo que es la tomografía que es el estudio que uno por ahí tiene siempre más a mano, se ve en la lesión como una imagen hipodensa y el patrón de refuerzo es inespecífico, yo ahora les voy a mostrar algún ejemplo, y en lo que tiene que ver con la resonancia, lo vemos hipointenso en T1, hiperintenso en T2, con mucho edema, con mucho edema perilesional, y lo que tiene que ver así como en la tomografía de refuerzo en específico, en la resonancia pasa lo mismo y hay diferentes patrones de contraste. La perfusión nos da un dato que se aumenta, se asocia a una menor sobrevida y la relación colina en la espectroscopía cuando es mayor a 2,1 se asocia a una mortalidad precoz. Esta es la imagen de una tomografía común de un paciente con este diagnóstico. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con un tumor de IPG con los diferentes o sea, viendo la hipointensa en T1 hiper en T2 en los dos cortes como se ve el edema y en Flair y ese gadolinio que refuerza de forma ahí difusa y parchada en esa imagen. Aquí tenemos otro ejemplo con un poco ahí de necrosis pero básicamente lo mismo. Bueno, este estudio americano recopila datos de pacientes de Estados Unidos, de Australia, de un montón de países europeos, juntaron más de 1.400 pacientes en total y después bueno, de discriminar algunos, terminaron utilizando para el estudio 1.008 casos de adultos jóvenes y pediátricos con DIPG confirmados radiográficamente. Estos pacientes tienen una mediana de 6.8 años con un rango de 0 a casi 27. La mediana de tiempo de sobrevida global en estos pacientes en este estudio fue de 11 meses con un rango que variaba de 7.5 a 16 y una tasa de sobrevida que esto como les dije recién lo vamos a escuchar una y otra vez porque se ven casi todos los estudios algo similar una tasa de sobrevida al año de 42% a los 2 años de 9.6% a los 3 de 4 a los 4 de 3.2 y a los 5 años de 2.2 tomando en cuenta que acá solamente fueron diagnosticados radiográficamente no hubo no hubo biopsias ¿no? con los resultados de este estudio se dividieron los pacientes en sobrevivientes de largo plazo que tenían como característica ser menores de 3 y mayores de 10 años con mayor duración en el inicio de los síntomas ¿se acuerdan que yo les dije recién que los síntomas empezaban tempranamente pero los pacientes que se vio que fueron sobrevivientes de largo plazo tuvieron una presentación más insidiosa de los síntomas otro factor importante fue que recibieron con más frecuencia terapia sistémica en el momento del diagnóstico y lo más probable es que estos pacientes salven una mutación en el histoal A3.3 los sobrevivientes de corto plazo presentaron como dato frecuente parálisis de pares craneales ¿se acuerdan que también se los mencioné recién? un realce de anillo posgadoriño y necrosis y la extensión extrapontina en un análisis multivariable que hicieron en este estudio identificaron una mayor chance de sobrevida en los pacientes que usaron inhibidores del epidermal growth factor receptor como jefitinib, erlotinib o nimotuzumab y los que usaron bebasizumab también la sobreexpresión del epidermal growth factor receptor mejoró la sobrevida libre de eventos pero no la sobrevida global este es otro estudio la imagen es muy simpática la de la izquierda es el primer resonador que se fabricó y el de la derecha es un resonador 3 Tesla nuevito este estudio es un estudio americano del CCG todavía no se había fusionado para formar el COV de entre el 88 y 1991 que lo realizaron para plantear la efectividad de la radioterapia y perfeccionada para el tratamiento de niños y adultos jóvenes con gliomas de tronco no hicieron un estudio elatorizado fueron simplemente sumando pacientes y decidieron a cuáles hacerle diferentes esquemas de radioterapia tomaron 54 pacientes a los que le hicieron una dosis de radioterapia de 100 Centigy dos veces al día con una dosis total de 7200 Centigy y 66 con el mismo esquema pero para llegar a una dosis total de 7800 lo importante de este estudio es que por lo que lo menciono es que las decisiones sobre la necesidad de cirugía las dejaron a discreción del neurocirujano tratante porque el diagnóstico tisular de estos pacientes no alteraba la terapia propiamente dicha que habían planteado ya con la radioterapia estas cirugías se realizaron en 45 de todos estos pacientes que era el 38% en 24 de esos pacientes hicieron biopsias esterotáxicas en 21 hicieron craniotomías de estos a 11 le hicieron biopsia y a 10 intentaron hacerle recepciones parciales las complicaciones neurológicas posoperatorias fueron solamente en 5 niños el 11% en 2 casos las complicaciones neurológicas ocurrieron después de las biopsias esterotáxicas y en 3 posteriores a las biopsias a cielo abierto todos los resultados de patología mostraron astrosistomas de grado bajo o de grado alto no hubo otros diagnósticos y este estudio lo que plantea es que la resonancia magnética tiene alta especificidad para el diagnóstico de los gliomas de tronco y evitan así la necesidad de la confirmación estológica antes de la radioterapia en la mayoría de los pacientes por lo que se plantea que la frecuencia de la biopsia debería haber disminuido tras la introducción de la resonancia esto ahora sí hace un tiempo pero vamos teniendo otra visión en estos momentos este estudio francés plantea que la falta de material tumoral como una de las posibles razones para el fracaso en la búsqueda de mejores terapéuticas para los de IPG y así también la escasa comprensión de la biología molecular de esta patología se realizó un análisis prospectivo en pacientes con diagnósticos imaginológicos de IPG a los que se les realizó una biopsia esterotáxica iniciando en el año 2002 realizaron 130 casos de biopsias de IPG y encontraron que el procedimiento tuvo buenos rendimientos diagnósticos y una tasa de morbilidad similares a las informadas para otras localizaciones del cerebro un 3,9% de la morbilidad y la mayoría fueron transitorias la cantidad de material que obtuvieron les permitió por un lado confirmar los diagnósticos pero por otro lado realizar un estudio molecular extendido incluir biomarcadores y el desarrollo de nuevos modelos preclínicos como conclusión del trabajo las biopsias esterotáxicas de IPG pueden considerarse un procedimiento seguro con equipos neuroquirúrgicos bien capacitados y podrían incorporarse en protocolos y utilizar así la biología molecular en el diagnóstico para impulsar la introducción de terapias dirigidas innovadoras en combinación siempre con la radioterapia este es un metanálisis alemán que también evalúa la viabilidad y la seguridad de las biopsias esterotáxicas para los tumores de tronco siempre manifiestan que la resonancia es la herramienta diagnóstica preferida que el análisis histopatológico es necesario para restablecer un diagnóstico definitivo los avances recientes en la caracterización molecular de los glimas de tronco han revelado varios objetivos potenciales para las terapias moleculares por eso la importancia de la biopsia por tanto una biopsia esterotáxica que combine el diagnóstico histopatológico con el análisis genético molecular será cada vez más importante para nuestros pacientes los alemanes realizaron una biopsia una revisión sistemática y un metanálisis para determinar los riesgos y beneficios de la biopsia esterotáxica para los tumores de tronco analizaron en este metanálisis 38 estudios que describían 1480 procedimientos de biopsia para tumores de tronco y como conclusión como en el trabajo anterior refirieron que la biopsia esterotáxica para tumores de tronco es segura y que permite un diagnóstico histopatológico exacto sumando la caracterización molecular de estos tumores como un primer paso crucial hacia el tratamiento de precisión bueno aquí tenemos un esquema de una biopsia de tronco este estudio también alemán usó el registro de terapia individualizada para cánceres residivantes en la infancia inform por sus siglas en inglés que ofrece un perfil molecular completo de tumores de alto riesgo para identificar alteraciones target para una posible terapia de precisión analizaron las características moleculares y los datos clínicos después de las biopsias del tronco de todos los DIPG recién diagnosticados lo realizaron entre el 2015 y 2018 inscribieron 21 pacientes con DIPG primarios y se les realizó a todos la secuenciación del genoma completo el exoma completo el análisis de metilación de ADN y en algunos casos se añadió la secuenciación del ARN en 16 de 21 casos en el 76% se identificaron alteraciones potenciales a las que se puede dirigir terapia target incluidas fusiones MET en TRAC y una alteración STH2 que no había sido descrita previamente en los DIPG en 5 de estos 21 pacientes la información se utilizó para iniciar terapias dirigidas la mayoría de los pacientes 19 de 21 presentaban algún déficit neurológico en el momento del diagnóstico en 9 de estos pacientes se produjo un empeoramiento de los déficits neurológicos luego de la biopsia pero los síntomas fueron reversibles o mejoraron notablemente en 8 de esos 9 casos la conclusión de este estudio también fue que la biopsia de tronco encefálico para DIPG es factible y produjo suficiente material para un perfil molecular integral se identificaron varios tareas moleculares relevantes que impactaron en el manejo clínico y en ninguno de los casos ocurrió ni muerte ni sangrado severo con estos pacientes bueno este estudio publicado en Lancet en 1967 o sea ya hace muchísimos años habla que la radioterapia mejoró la condición clínica la calidad de vida y la sobrevida de los pacientes con tumores de DIPG el tiempo medio de sobrevida en los pacientes no tratados fue de 0 a 4 meses en este estudio mientras que los pacientes tratados con radioterapia solamente fue de 1 a 15 meses la selección de los pacientes para este estudio no fue aleatorizada pero la mejoría de la sobrevida de los pacientes tratados fue muy significativa en este estudio se plantea que una dosis alta de radioterapia es esencial en el tratamiento de estos tumores y algo que después vamos a ver que en la actualidad no es tan así reportaron que ellos tuvieron muy poco éxito con la radioterapia después de una residiva esta es una imagen de una planificación de radioterapia si bien la radioterapia es esencialmente paliativa sigue siendo el enfoque principal para tratar los DIPG y produce una mejora de los síntomas o al menos los estabiliza para la mayoría de los niños el tratamiento estándar generalmente consiste en fracciones de 1.8G administradas una vez al día 5 días a la semana para una dosis objetiva acumulativa de 54G o una dosis hiperfraccionada de hasta 72 la radioterapia hipofraccionada no ha demostrado una diferencia significativa en pacientes pediátricos y puede producir resultados ligeramente inferiores eso después lo vamos a ver en algún otro estudio en algunos tumores cerebrales los protones son superiores a la radiación de fotones porque pueden protegerse de giocerebrales normal cercano de los efectos potencialmente dañinos de la radiación pero sin embargo no se ha demostrado que tengan una ventaja en el tratamiento de los DIPG la mayoría de los pacientes demuestran una respuesta clínica a la radioterapia aproximadamente el 85% pero la respuesta radiológica evaluable no suele ser tan importante es de aproximadamente el 50% pero se ha demostrado poca o ninguna correlación entre la respuesta radiológica y la respuesta clínica o la supervivencia estos beneficios de la radioterapia duran una media de 6 meses y los estudios clínicos de agentes radiosensibilizantes no han demostrado grandes beneficios si bien han demostrado algunos pero no han sido maravillosos este estudio americano del Montsinai el Sloan Kettering John Hopkins y Yale es una revisión sistemática para identificar todos los estudios disponibles en los que se usó radioterapia para tratar pacientes con DIPG se hizo una búsqueda bibliográfica de estudios publicados hasta el 2018 los estudios incluidos fueron series prospectivas y retrospectivas que informaron los resultados del tratamiento del DIPG con radioterapia identificaron 49 estudios con 1.286 pacientes que utilizaron radioterapia fraccionada convencional 5 estudios 92 pacientes que utilizaron radioterapia hipofraccionada y 8 estudios 348 pacientes que utilizaron radioterapia hiperfraccionada la mediana de sobrevida global fue de 12 meses para radioterapia convencional 10.2 para hiperfraccionada y 7.9 para hipofraccionada los que no recibieron terapia sistémica concomitante tuvieron una sobrevida global de 9.4 meses los pacientes con terapia radiosensibilizante la mediana de sobrevida global fue de 11.5 en los pacientes que recibieron radioterapia de rescate tras la recaída la mediana de sobrevida global desde el diagnóstico inicial fue de 16.3 que esto por ahí se contrapone con el artículo que les mostraba antes de la década del 60 en este slide les quería mostrar las medicaciones radiosensibilizantes como vamos a hablar de los inhibidores de los epidermal growth factor receptor lo que tiene que ver con los efectos adversos no son muy importantes habla básicamente de anemia neutropenia linfopenia algo de patotoxicidad hipocalemia que contrastado con todos los otros efectos adversos de las quimioterapias tradicionales realmente es un perfil bastante bajo de efectos adversos este estudio canadiense que juntó varios estudios que reportaron sobre un total de 973 pacientes entre 1984 y 2005 analizaron 22 estudios de Estados Unidos Francia Brasil Japón Alemania y Reino Unido utilizando diferentes combinaciones de quimioterapia convencional y diferentes dosis de radioterapia con diferentes formas de administración nuevamente hiper, hipo y convencional pero todas con resultados muy malos aquí tenemos un estudio de la doctora Maura Massimino un estudio italiano que va del 1987 al 2005 enragaron 62 niños con tumores de tronco que no eran candidatos a cirugía curativa fueron tratados de acuerdo a cuatro protocolos diferentes realizados a lo largo de 20 años usaron uno con quimioterapia y radioterapia concomitante con etopósidos y tarabini fosfamida cisplatino y estinomicina D otros fueron cursos de quimio solamente con cisplatino topósidos ciclofosfamida vincristina metotrexato y luego tiotepa mieloblativo seguido de radiación y quimioterapia de mantenimiento un tercero con cisplatino etopósido seguido con isotetinoína antes durante y después de la radiación y un cuarto con vinorelbina endovenoso antes durante y luego de la radiación el 77% experimentó algún tipo de respuesta transitoria al tratamiento siempre asociándolo a la radioterapia la tasa de sobrevida libre de progresión fue 25% al año la mediana de sobrevida libre de progresión fue de 7 meses en general la sobrevida global al año fue de 45% y la mediana de sobrevida global fue 11 meses no teniendo ninguna diferencia estadística entre los cuatro estudios ustedes ven ahí las curvas y la verdad que son muy malas este es un artículo americano del MD Anderson que es una revisión retrospectiva de pacientes con DIPG residivados que luego del tratamiento con radioterapia tratados entre el 98 y el 2010 identificaron 31 pacientes que fueron tratados en 61 intentos de tratamiento utilizando diferentes régimes los fármacos que más se utilizaron en estas residivas fueron metopósido bebasizumab irinotecan nimotuzumab y ácido valproico 7 pacientes de estos fueron reirradiados los resultados fueron 7 respuestas parciales 20 enfermedades estables y 31 progresiones de enfermedad la mediana de sobrevida libre de progresión después del inicio del tratamiento fue de 2 meses y esto estaba correlacionado con el tiempo transcurrido hasta la progresión pero no con el número de intentos de tratamientos previos la reirradiación resultó en las tasas de respuesta más altas 4 de 7 y la sobrevida libre de progresión más larga este estudio canadiense plantea el uso de temozolamida metronómica combinada con la radioterapia estándar convocaron pacientes de hasta 18 años con DIPG recién diagnosticados tratados con radioterapia estándar y temozolamida metronómica concomitante a 85 mg metro cuadrado día durante 6 semanas seguido de monoterapia contemos a la medida metronómica la misma dosis el tratamiento continuó hasta progresión del tumor o una toxicidad inaceptable tuvieron 15 pacientes elegibles con una mediana de edad de 6 con 4 años las toxicidades más comunes fueron mielosupresión sobre todo linfopenia prolongada y trombocitopenia se confirmó una hemorragia intratumoral la mediana de sobrevida libre de progresión fue de 5,13 meses la sobrevida global a los 6 meses fue del 80% la sobrevida global al año fue del 20% y la mediana de sobrevida global fue de 9,8 meses la conclusión del estudio fue que la temozolamida metronómica mostró una toxicidad similar a los regímenes anteriores de temozolamida pero no parecía mejorar la supervivencia del DIPG pediátrico este estudio estadounidense alemán muestra diferentes marcadores moleculares en biomas de alto grado pediátrico como el BRAF el epidermocrofactor receptor IDH1 MGMT etc con diferentes terapias para ellos con inhibidores del epidermocrofactor por ejemplo como nimotizumab y cetuximab y otros utilizados en DIPG como el gasizumab inhibiendo el DGF bueno no se asusten con esto pero vamos a tratar de explicar algunas cositas el receptor del factor de crecimiento epidérmico es un receptor de tirosina quinaza que está normalmente upregulado en tumores como el cáncer de pulmón de células no pequeñas el cáncer colorectal metastásico el bileblastoma cáncer de cabeza y cuello páncreas y mama hay varios mecanismos que participan en la upregulation de la actividad del epidermocrofactor receptor incluidas mutaciones y alteración en su dominio extracelular y también en su dominio quinaza estas aberraciones del epidermocrofactor receptor sobreactivan las vías de señalización broncogénicas descendientes incluidas las vías RAS RAF MEC ERC MAP y MTOR estas vías son beneficiosas para la proliferación de las células cancerosas incluida su activación en forma crónica y progresión a través del ciclo celular el epidermocrofactor receptor fue el primer receptor propuesto como objetivo para la terapia del cáncer después de varias décadas de investigación intensiva hay varios inhibidores disponibles en la clínica los avances en el conocimiento de los mecanismos de activación y función descubrimiento de las funciones somáticas del primer agrofactor primarias y secundarias así como la nueva generación de agentes anti epidermocrofactor receptor proporcionan nuevas herramientas para la focalización clínica en este receptor y esto puede servir como modelo para crear estrategias destinadas a apuntar hacia otros nuevos receptores en estos dos estudios nada básicamente hablan que después de la unión del ligando la fosforilación de la tirosina del dominio de tirosina quinaza puede iniciar eventos de señalización o proporcionar sitios de acoplamiento para moléculas adaptadoras incluido el dominio CH2 que contiene las proteínas SHC y GRB que a su vez promueve la activación de múltiples quinazas intracelulares como la quinaza extracelular regulada por señales ERC1 y 2 la activación de ERC1 y 2 conduce a una mayor proliferación celular la exposición de las células tumorales a la radiación ionizante también puede aumentar la fosforilación del receptor del factor de crecimiento epidérmico y la activación de la proteína quinaza activada por mitógenos que son las flechitas sombreadas en verde y otras vías ahí relacionadas el nimotuzumab se une al dominio extracelular del epidermal de un factor receptor inhibiendo la fosforilación del receptor y la activación de ERC1 y 2 lo que da como resultado la inhibición de la proliferación celular el nimotuzumab también disminuye los procesos angiogénicos probablemente al nivel de la secreción del factor de crecimiento endotelial vascular tipo A por estas células tumorales son las flechitas rojas además el nimotuzumab induce la detención del ciclo celular en G0-G1 que en combinación con la detención del ciclo celular en G2-M inducido por la radiación podría conducir a un aumento de la apoptosis en las células tumorales el desarrollo del anticuerpo anti-epidermal growth factor receptor humanizado conocido como nimotuzumab comenzó a finales de los 80 en el Instituto Cubano de Oncología en La Habana en la línea del tiempo que está ahí a la derecha se ven los hitos más importantes del desarrollo el anticuerpo murino original llamado R3 se originó en ratones inmunizados con epidermal growth factor receptor humano purificado y este se seleccionó por su capacidad para bloquear la unión con el epidermal growth factor posteriormente se demostró que el anticuerpo murino tenía efectos antitumorales in vitro R3 se humanizó mediante el injerto de CDR ya en 1994 convirtiéndolo en el anticuerpo IgG1K humano con prácticamente la misma afinidad de unión en el antígeno MAV murino original se lo denominó inicialmente como HR3 y en 2004 se le dio el nombre de nimotuzumab en estudios clínicos de diagnóstico temprano con R3 radiomarcado con tecnesio 929 que involucraron a 148 pacientes con diferentes tipos de cánceres de origen epitelial el anticuerpo acumulado en tumores primarios y metastásicos previamente identificados por biopsia mostró una sensibilidad global del 84% y una especificidad del 100% Este artículo cubano que es el diseño con uno de los diseños de los primeros trabajos de los trabajos pivotales del nimotuzumab es un estudio clínico prospectivo abierto entre 2005 y 2007 donde incluyeron 22 pacientes todos con diagnóstico histológico y radiológico de progresión un tumor del sistema nervioso central primario recaído estos eran 6 glioblastomas 6 de IPG 5 ependimoblastomas 4 gliomas de bajo grado un tumor talámico todos tenían una esperanza de vida menor a 4 semanas y una puntuación de Lansky mayor al 50% el nimotuzumab se administró en infusión endovenosa semanal de 100 mg durante 6 a 8 semanas seguido de una frase de mantenimiento quincenal siempre que no hubiera deterioro de la capacidad funcional del paciente los protocolos terapéuticos fueron para su administración como monoterapia o en combinación con quimioterapia y o radioterapia el nimotuzumab fue bien tolerado en todas las modalidades terapéuticas incluso con una exposición prolongada una minoría de pacientes informó algunos efectos adversos leves o moderados como vómitos mucositis o escalofríos la enfermedad se controló en el 64% de los pacientes 14 de 22 con una tasa de sobrevida 6 meses de 82% y un año de 64% la sobrevida media fue de 19 meses la recuperación de funciones neurológicas y la mejora del estado general fueron notables en los pacientes que lograron el control de la enfermedad si bien este estudio no es específico de los de IPG estos resultados no los hemos podido replicar este es otro estudio cubano que también muestra el resultado de la radioterapia en combinación con el nimotuzumab en 28 pacientes pediátricos entre 2009 y 2012 y en seguimiento hasta enero de 2015 la mediana edad al momento del diagnóstico fue de 7 años todos los pacientes con diagnóstico de de IPG se irradiaron con una dosis que varió de 54 a 59G 3 pacientes los planearon con EMIRT y 25 con radioterapia tridimensional el nimotuzumab estaba indicado a la dosis de 150mg m2 semanales durante el tiempo del tratamiento con radioterapia y luego cada 15 días durante 8 semanas finalmente mensual hasta cumplir un año la mediana de supervivencia fue de 17.3 meses desde el inicio del tratamiento y un acumulado de supervivencia a los 5 años del inicio del tratamiento del 42.9 nuevamente son resultados que no hemos podido replicar este estudio italiano-alemán es un ensayo de fase 2 que incluyó un total de 45 pacientes que estaba destinado a explorar la seguridad eficaz y la farmacocinética del nimotuzumab en niños y adolescentes que parecían digamos de alto grado o recaídos todos los pacientes habían recibido radioterapia estándar 54 G al momento del diagnóstico primario durante el periodo de inducción de 6 semanas todos los pacientes recibieron el nimotuzumab endovenoso semanal en 30 minutos de infusión a una dosis de 150 miligramos metro los pacientes con clínica o radiología de enfermedad progresiva se retiraban del estudio mientras que los pacientes con enfermedad estable o regresiva recibían una radioterapia una terapia de consolidación con 150 miligramos metro cuadrado de nimotuzumab en las semanas 9, 12, 15 y 18 el paciente con enfermedad no progresiva después de la semana 21 recibía más infusiones de nimotuzumab en base ya a un uso compasivo el estudio de fase 3 que fue consecutivo a este combinó la radioterapia fraccionada con el anticuerpo dio resultados de una seguridad libre de progresión en la seguridad global en el rango de otros estudios y los resultados preliminares que agregaron vinorelvine a este esquema fueron bastante prometedores el nimotuzumab agregado aleatoriamente aumentó la mediana de suavidad global a 22.3 meses y el brazo control de este estudio la suavidad global fue de 19.6 los hallazgos en la fase 2 del estudio de ese italiano sugieren que las aplicaciones repetidas de nimotuzumab fueron bien toleradas y seguras el nimotuzumab mostró una eficacia prometedora en casos de glioma de alto grado residuantes muy pretratados sobre la base de este estudio se diseñó un ensayo en 2006 para evaluar la seguridad y la eficacia del anticuerpo anti-epidermal growth factor receptor en DIPG recién diagnosticados en combinación con radioterapia estándar los pacientes con DIPG probados radiológicamente fueron elegibles para este estudio el tratamiento consistió en una terapia de inducción semanal de nimotuzumab a 150 mg metro cuadrado durante 12 semanas con radioterapia concomitante en las semanas 3 a 8 hasta una dosis total de 54 G este estudio ya se va pareciendo más a lo que hacemos nosotros en la actualidad en los casos de enfermedades no progresivas se continuó una terapia de consolidación con nimotuzumab cada dos semanas hasta progresión de la enfermedad de 2006 a 2007 se inscribieron en este estudio 41 pacientes con edades comprendidas entre 3 y 16 años todos los pacientes recibieron la terapia de inducción mientras que los cursos de consolidación se administraron una vez a 31 pacientes y dos veces a 15 pacientes 10 pacientes recibieron nimotuzumab después de la semana 36 y hasta la semana 169 las mejores respuestas fueron una remisión parcial en 4 pacientes el 9.8% y enfermedad estable en 27 pacientes que fue casi el 66% la medida de sobrevida libre de progresión fue de 5.5 meses y la sobrevida global de 9.6 con una supervivencia significativamente mayor en los respondedores radiológicos que en los no respondedores los datos de supervivencia fueron similares a los de otras terapias combinadas pero sin ninguna toxicidad relacionada al anticuerpo bueno este estudio de fase 3 italiano-alemano incluyó pacientes de entre 3 y 20 años con DIPG confirmados clínico y radiológicamente el criterio de valoración principal para este estudio fue la sobrevida libre de progresión a los 6 meses después de la administración del nimotuzumab en combinación con radioterapia el nimotuzumab se administró por vía endovenosa a 150 mg metro cuadrado semanales durante 12 semanas se administró radioterapia en la dosis total de 54 G entre la semana 3 y la semana 9 la respuesta se evaluó en función de las características clínicas y los hallazgos de la resonancia magnética de acuerdo a los criterios recientes eso se hizo en la semana 12 a partir de entonces los pacientes continuaron recibiendo nimotuzumab cada semana alterna hasta la progresión de la enfermedad o toxicidad incontrolable los 42 pacientes recibieron al menos una dosis de nimotuzumab de forma ambulatoria dos pacientes tuvieron respuesta parcial 4.8% 27 tenían enfermedad estable 64% 10 tenían enfermedad progresiva 23% y 3 pacientes el 7.1 no fueron evaluados la medida de sobrevida libre de progresión fue de 5.8 meses y la medida de sobrevida global fue de 9.4 meses los efectos adversos relacionados al fármaco más comunes fueron la alopecia los vómitos el dolor de cabeza y las lesiones cutáneas por radiación 7.1 cada uno de ellos los efectos adversos graves relacionados con la terapia fueron hemorragia intratumoral e insuficiencia respiratoria aguda que fueron difíciles de distinguir de los efectos de progresión tumoral y lo importante de esto es que el tratamiento concomitante entre radioterapia y nimotuzumab fue factible de forma ambulatoria bueno este estudio italiano es el protocolo que actualmente nosotros usamos para estos pacientes en Fleming plantea que bueno los hallazgos sobre el papel de la señalización del epidermal factor receptor en la aparición de DPG infantil impulsaron el uso de nimotuzumab cosa que ya venimos viendo en todos los trabajos supusieron una una sinergia potencial tanto con la radioterapia como con el vino del vine entonces lanzaron este protocolo fase 2 que combina el nimotuzumab con radioterapia concomitante y la administración también de vino del vine la idea es administrar vino del vine a 20 miligramos metro cuadrado semanal con el mismo tusumab 150 miligramos metro cuadrado también semanal en las primeras 12 semanas de tratamiento incluyendo la radioterapia entre las semanas 3 y 9 con una dosis total de 54 G desde la semana 12 luego de haber hecho esto se administra tanto el vino del vine como el nimotuzumab pero se modifica la dosis del vino del vine de los 20 que venía recibiendo previamente a 25 miligramos por metro esta medicación se administra ya no semanalmente sino quincenalmente se hace hasta progresión de enfermedad o por un máximo de 2 años en este estudio se enrolaron 25 chicos con una edad media de 7.4 años fueron inscritos en agosto de 2009 con un seguimiento medio de al menos 29 meses se observó una respuesta en 24 de 25 pacientes o sea en el 96% y ante la progresión 11 de los 16 pacientes con recaída local fueron re irradiados a una dosis de 19.8 G que la fraccionaron durante un lapso de 11 días de este estudio las tasas de sobrevida libre de progresión fueron del 30% de sobrevida global al año 76% la sobrevida global a dos años fue del 27 la mediana de sobrevida libre de progresión fue de 8.5 meses y sobrevida global de 15 la combinación de nimotosumab y vino del vine fue muy bien tolerada y sin efectos secundarios de gravedad este es otro estudio es un estudio turco que plantea que desde mayo de 2010 se utilizó nimotosumab combinado con carboplatino vinolalvino temozolamida y se administró durante la enfermedad recaída después del uso del protocolo institucional de ese hospital turco que consistía en radioterapia más temozolamida y temozolamida después achuvante después de mayo de 2012 los niños con enfermedad recién diagnosticada recibieron temozolamida durante la radioterapia y nimotosumab y temozolamida después de la radioterapia el nimotosumab se administra en una dosis de 150 mg metro cuadrado día una vez por semana durante 12 semanas y luego cada dos semanas con temozolamida está la progresión de enfermedad los pacientes con progresión de enfermedad fueron cambiados a la combinación de nimotosumab y binobelvine hasta su fallecimiento se utilizó nimotosumab en 24 niños con DIPG 7 en el grupo de progresión y 17 en el grupo de pacientes recién diagnosticados en el grupo de progresión la mediana del tiempo de supervivencia fue de 12 meses de 7 a 42 la sobrevida global a un año de 43% y a dos años de 14.3 la mediana de sobrevida en este grupo después del inicio de nimotosumab fue de 6 meses en promedio y de 3 a 8 en las puntas en el grupo de pacientes recién diagnosticados la mediana de sobrevida fue de 11 meses de 3 a 35 y la mediana de sobrevida libre de producción fue de 4 de 1 a 21 la sobrevida global a un año en este grupo fue de 35.3% y la sobrevida global a dos años fue de 11.8 concluyendo que el nimotosumab y la quimioterapia se toleró bien sin efectos adversos importantes agregados por el nimotosumab este estudio canadiense los pacientes con DIPG lo revisaron centralmente hicieron confirmación clínica y radiológica pacientes que habían fracasado a la terapia estándar de primera línea fueron elegibles para este estudio multicéntrico fase 2 con nimotosumab este fue administrado por iendo menos a 150 mg metro cuadrado una vez a la semana de la semana 1 a la 7 y una vez cada dos semanas de la semana 8 a la 18 la evaluación de la respuesta se basó básicamente en la evolución clínica y en las resonancias magnéticas a los pacientes con respuesta parcial o enfermedad estable se les permitió continuar con nimotosumab 44 pacientes recibieron al menos una dosis de nimotosumab una mediana edad de 6 años con un rango de 3 a 17 todos habían recibido radioterapia previa el tratamiento fue bien tolerado la mayoría de los efectos adversos se asociaron con la progresión de la enfermedad y no con la medicación 19 pacientes completaron 8 semanas de tratamiento hubo 2 respuestas parciales 6 enfermedades estables y 11 progresiones 5 pacientes completaron 18 semanas de tratamiento 1 de 2 pacientes con respuesta parcial en semana 8 permaneció así hasta la semana 18 y 3 de 6 niños con enfermedad estable en semana 8 se mantuvieron hasta la semana 18 el tiempo de progresión para 4 pacientes con enfermedad estable en semana 18 fue 5.26 y 11 meses respectivamente y la mediana de sobrevida fue de 3.2 meses dos pacientes vivieron 16 y 22 meses desde el inicio del nimotuzumab este estudio americano es un estudio retrospectivo de 36 pacientes pediátricos con glomas de alto grado y de IPG tratados con temozolamide y rinotecani y bebasizumab luego de radioterapia en el hospital de niños de Seattle de 2009 a 2018 la mediana edad en el momento del diagnóstico fue de 10.9 años 18 meses a 18 años se detectaron alteraciones genéticas en 26 genes y se alinearon diferentes grupos moleculares en el grupo de H3K27M hubo 12 pacientes H3F3AG34 hubo 2 pacientes y de H mutado hubo 4 y los perfiles hipermutador 4 15 pacientes 42% completaron 12 ciclos planificados de mantenimiento los efectos adversos asociados a la quimioterapia incluyeron trombocitopenia en un 28% náuseas y vómitos en un 19% y la dosis de temozolamida fue lo que se modificó con mayor frecuencia Mi doctor Agustín perdóneme que le realice una interrupción tengo algunos médicos que quieren hacerles unas preguntas como el tipo de conversatorio en la cual uno de ellos menciona de que de acuerdo que usted estaba mencionando el ningotuzumab preguntan de que el ningotuzumab comparado con el bebacizumab como es su eficiencia en el bioma y también la doctora Yacet Sebastián el doctor perdón menciona cuáles son estos diferentes tipos estos tipos de que me pone Yacet Sebastián solamente es solo escribe esto si entonces si nos puede ayudar por favor con respecto la verdad es que nosotros tenemos más experiencia en el uso del ningotuzumab por los resultados publicados ha sido el esquema que hemos planteado el bebacizumab lo hemos utilizado en alguna oportunidad sobre todo en los pacientes ya recaídos no tanto como tratamiento de primera línea o sea ya hace mucho tiempo que el tratamiento estándar le diría que en la mayoría de los hospitales en Argentina es el ningotuzumab la radioterapia y eventualmente el vinorelvine en casi todos los lugares también o sea que el bebacizumab no tiene mucha mucha cabida en primera línea por lo menos en lo que hacemos habitualmente nosotros y con respecto a la otra pregunta no la entendí muy bien si me la pueden mejorar igual quedan quedan poquitos slides si justo en esto doctor Agustín señores doctores con todo gusto se les se les responderá sus preguntas y para evitar el problema que pasamos hace unos minutos atrás ayúdenos escribiendo sus preguntas en el chat en donde nosotros lo copiaremos y lo mencionaremos al doctor Agustín por favor justo para evitar todo este problema que lo tuvimos bueno voy a terminar con esta la parte de los tratamientos este es un estudio americano que plantea algo que charlamos al principio los DPG en un 80% tienen la mutación H3K27M y sobreexpresan también receptores de dopamina DRD2 y suprimen el DRD5 este estudio que está aquí presentado cuenta la primera experiencia clínica con la antagonista de DRD2-D3 que es el ONG-201 es una niña de 10 años con DIPG con H3K27M mutado que comenzó el tratamiento con ONG-201 como agente único un mes después de completar la radioterapia el volumen del tumor disminuyó secuencialmente en un 26 40 y 44% durante los siguientes 6 meses y permaneció estable a los 18 meses la audición ipsolateral se normalizó y la parálisis facial mejoró a los 4 meses después de un año de tratamiento con ONG-201 se identificaron dos nuevas lesiones fuera del volumen de radioterapia recibido la paciente fue tratada con dexametasona verosizumab y radioterapia focal adicional para estos nuevos tumores y estos estudios permanecieron estables en tamaño durante los siguientes 6 meses en la resonancia hasta la fecha no se ha observado ni informado de eventos adversos debido al ONG-201 y la paciente sigue mejorando clínicamente 19 meses después de comenzar el ONG-201 y 22 meses después del diagnóstico y nada yo había preparado algunos casos pero si prefieren podemos charlar porque ya me parece que se hizo medio tarde ¿no? y me imagino que deben estar con ganas de ir a comer ustedes porque ya para ustedes es medio tarde no sé verme qué le parece me parece muy muy buena su idea mi doctor Agustín no sé doctora Doris podemos continuar con el conversatorio perdón ¿ahí me escuchan? ¿sí? sí doctora sí ok muchas gracias doctor Agustín bueno aquí hay algunas preguntas de la parte médica la doctora Liz Borja es una nuestra colega muy querida vicepresidenta de la sociedad ella está muy interesada ella siempre se ha interesado en los tumores del sistema nervioso central y ella manejó también mucha experiencia cuando estaba con el de su sistema eficaz sería en el idioma entonces este ya no sé si usted doctor tiene algo que añadir aparte de eso no sé doctor Agustín si nos puede escribir creo que sería mejor que pudieran ir escribiendo las preguntas y así nosotros nos vamos dando respuesta gracias a ver voy a ver si puedo ver bueno yo por acá por lo que veo no sé si se me está escuchando así con respecto a los de IPG no hay por lo menos yo en lo personal no tengo mucha experiencia con el bebasizumab porque lo que les digo digamos o sea ya desde hace muchísimos años no se utiliza en la primera línea en otro tipo de glioma sí pero es difícil compararlo con el neumotuzumab por una cuestión de que estamos hablando de patologías diferentes sí yo tengo una pregunta que es en estos pacientes que todos sabemos bueno que la sobrevida no es nada alimentadora casi a los dos años todos los pacientes están muertos pero como nosotros siempre buscamos antes los pacientes fallecían a los seis meses y lo que tenemos es calidad de vida y esto nos ha mostrado doctor a lo largo de todos estos años y según los estudios cómo podemos dar una calidad de vida para estos pacientes incluso algunos reivadiados entonces una situación que tenemos nosotros en nuestro país es que vamos a decir una diferencia de enfoque a veces por la parte de los radioterapeutas porque ellos por ejemplo dicen tú me envías el tumor de tronco pero yo sin dióxia no te lo irran y ya usted nos ha demostrado perfectamente que a veces podemos tener unas imágenes que nos pueden decir de acuerdo a la perdón la discusión por favor no sé si doctora usted logra escucharle a la doctora Doris la escucho bajito pero la estoy escuchando sí ya ok mi doctora Doris puede por favor aumentar solamente un poquito más su tono de voz por favor ahí me escucha muy bien ahí ya ok decía que que este les decía doctor que en nuestra en nuestra vivencia que nosotros tenemos en el nivel local es que los pacientes que vienen con tumores del tronco cerebrano si bien es cierto se hacen dióxiones heterotáxicas en uno de los centros de nuestra ciudad hablo por la ciudad donde vivimos nosotros en la ciudad de Guayaquil sin embargo hay que tener ciertas habilidades porque sabemos las secuelas que pueden darse en el caso de que los procedimientos no se puedan realizar en manos experimentadas y lo que nosotros buscamos pues es mantener la calidad de vida sabiendo a lo que nos estamos enfrentando pero tenemos la vamos a decir la la divergencia y encontramos nosotros un 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 stop cuando vamos y lo mandamos al paciente irradiar y nuestros colegas radioterapeutas algunos nos dicen si no tiene las biopsias yo no te la puedo irradiar entonces ahí viene un poco como que el tratar de convencer en tratar de hablar en tratar de comunicarse y explicarles la situación del tipo de tumor que nos da por imagen e incluso el doctor como experiencia local le digo que a veces el rector les ha dicho bueno firmen un poder notariado pero ahí te lo erradio si no no es si bien nosotros no tenemos aquí para hacer patología molecular entonces yo pienso yo pienso no sé si mi colega aquí está también la doctora Miguelia que es de Venezuela que la veo que está presente gracias doctora por estar aquí es que si nosotros no tenemos para hacer la patología molecular yo pienso que no deberíamos de bien ser esos pacientes si se va a poner con la biopsia el riesgo de su calidad no sé doctor con su experiencia que tiene que que tiene un ingreso este comentario gracias bueno este tema lo charlamos la otra vez la otra vez por teléfono digamos yo actualmente estoy en una situación de privilegio porque trabajo en un centro en el cual todas estas cosas las puedo tener y así como tengo un servicio de imágenes de primer nivel tengo un equipo de neurocirugía de primer nivel igual que el equipo de radioterapia si bien uno sabe de que el diagnóstico molecular con el correr del tiempo nos va a dar mucha más información y muy probablemente nos dé blancos terapéuticos que puedan hacer una diferencia en la calidad de vida y esperemos que en algún momento en la sobrevida de estos pacientes queda claro de que con las imágenes uno puede aproximar el diagnóstico de forma digamos de una forma lo suficientemente precisa como para irradiar al paciente a uno digamos hoy por hoy a mí no se me ocurriría hacerlo en las condiciones en las que yo trabajo pero entendiendo esas dificultades bueno uno por ahí puede tratar de aproximarlo con las imágenes lo más que se pueda con una buena resonancia con una buena espectroscopía y bueno y a partir de toda esa información llegar a la mejor conclusión pero ya ha quedado demostrado sobre todo en los países que tienen por ahí en los países que son del primer mundo que no tienen este tipo de inconvenientes en todos plantean la biopsia como algo ya casi sin discusión o sea incluso en algunos de los estudios que les mostré hay muy poco muy poco riesgo o sea tienen una morbilidad bajísima con lo cual pero bueno en el caso que usted me dice que no tiene la posibilidad de hacerle la biología molecular y todo por ahí yo no estaría tan en contra de no hacerla preferiría hacerla pero en ese contexto la verdad que tampoco sería algo que me parezca descabellado la doctora me puede repetir el nombre es la doctora para la doctora migbelia migbelia acosta ya ya le vamos a dar el audio a la doctora doctora migdelia con quien nombre está ahí en el como participante ya migbelia estamos ya la encontramos doctora migbelia puede hablar por favor doctora al parecer está ingresando desde un teléfono celular tendría que poner activar el micrófono o llamada de internet sale la opción y también si es tan amable de activar la cámara otra doctora que desee participar por favor hasta que se conecte la doctora migbelia no sé si la doctora Alice Borja tiene algún comentario respecto a las experiencias con este tipo de tumores doctora Alice Borja la doctora que está en el la doctora Alice Borja como está ingresada por favor ella está ingresada como iPad de Alice ya listo estamos dando audio está está dado el audio para la doctora Alice doctora Alice puede activar usted misma su audio por favor creo que la doctora tiene problemas con el audio no sé si de pronto podemos continuar con la presentación del caso doctora ¿qué le parece? doctor Agustín no sé si podemos continuar de pronto con la presentación no sé si podemos continuar de pronto doctor con la presentación del caso ¿qué le parece? doctor Cardoso si es que puede activar el micrófono por favor ahí estoy si si estoy buscándolo ahí lo déjenme un segundín ahí están viendo ¿sí doctor? bueno entonces estos son son en realidad dos casos muy muy pequeñitos como para tener una idea este primer caso es de un varón de 8 años previamente sano que consulta a su pediatra por mareo pérdida del tono postural su relación profusa palidez sin pérdida de conciencia una lateralización cefálica a la derecha al examen físico tenía fondo de ojo normal estaba con vómitos incoercibles y una tomografía patológica lamentablemente tanto esta tomografía como la resonancia de inicio no las tengo pero bueno tengo la descripción que era una lesión que comprometía la protuberancia se observaba una lesión expansiva hipointensa en T1 como vimos hiperintensa en T2 y Flair ligeramente heterogénea que evidenciaba mínima tensión con contraste endovenoso y presentaba un efecto de masa especialmente sobre el cuarto ventrículo la misma alcanzaba un diámetro aproximado de 3.7 cm por 3.1 y por las características de la lesión se asume que es una lesión primaria probablemente estirpe glial que es lo que estábamos charlando recién con respecto al diagnóstico quirúrgico o no este paciente no se biopsió porque venía de otra de otra institución le indicaron dexametasona inició la radioterapia con el nimotuzumab y el vinodelvine semanales como vimos como vimos antes con el protocolo de Massimino esta es la es la resonancia que se hace ahí intratratamiento en la que se observan cambios písticos necróticos con realce tras la administración del contraste endovenoso que no se observaban en los estudios previos el paciente finaliza esas 12 semanas de nimotuzumab y vinodelvine y comienza con el mantenimiento quincenal se le hace a los meses una nueva imagen en la que se observa un incremento de tamaño de la lesión de aspecto infiltrante que compromete el sector predominantemente lateral izquierdo del bulbo y protuberancia con aumentos de las áreas crísticos necróticas en el interior y mayor ensanchamiento del tronco se observa un efecto de masa sobre el cuarto con línea media centrada no hay imágenes restrictivas en difusión y luego de la administración de contraste se observa un refuerzo irregular y periférico sobre las áreas quístico-necróticas que previamente habíamos mencionado el paciente tiene progresión con esa progresión radiológica y clínica que se agrega en mi parecia brachio-crural diplopía cefralia y vómitos inicia tratamiento con temozolamida esta es la imagen posterior al inicio de la temozolamida donde se observa un incremento del volumen de las lesiones en el tronco encefálico comprometiendo el mesencefalo protuberancia y vulvo un incremento de efecto de masa en dichas estructuras con área focal de restricción en la secuencia de difusión en el sector clínico-dustal izquierdo que eso no se veía en las imágenes previas tampoco y con la inyección de contraste persiste el reacetero genio de la lesión de mayores proporciones que el visualizado anteriormente al poco tiempo de realizar esta imagen el paciente fallece estamos hablando en un lapso menor a un año y este segundo caso si bien no es un tumor no es un tumor propiamente un DIPG es un tumor de tálamo pero como habíamos hablado de los K27M me parecía interesante también mostrárselos este es un varón de 10 años de edad previamente sano que al mes previo a la consulta comienza con cefaleas diarias holocranianas pulsátiles punzantes con una intensidad muy alta lo despertaban de noche los analgésicos no hacían nada tenía foto y fonofobia vómitos y mareos esta es la imagen prequirúrgica en la que se observa una voluminosa lesión ocupante de espacio intraaxial de aspecto sólido quístico que impresiona originadas a nivel del talamo izquierdo la porción sólida es heterogénea con intenso real tras la administración de contraste y áreas de señal hipointensa en T2 en probable relación a los componentes hemorrágicos del tumor una reiteración parcial de la cisterna codrigeminal y el sector posterior del cuerpo ventricular izquierdo mientras que comprime y desplaza lateralmente el mesencefago y el tercer ventrículo el sistema ventricular supratentorial estaba dilatado con hipersenial en T2 y FLAR periférica compatible con edema trasependimario este paciente bueno se hace la cirugía que bajo visión microscópica se observa un tumor de coloración de utilización muy friable se toman varias muestras para congelación y se procede a la resección tumoral con la ayuda del cavitado ultrasonico hasta lograr una amplia resección que impresionaba macroscópicamente completa la patología fue de un glioma difuso de la leña media H3K27M mutado esta es la resonancia posquirúrgica en la que se observan cambios quirúrgicos en la topografía de la lesión ocupante de espacio a nivel del tálamo izquierdo identificándose en su lugar una cavidad secular del parénchima con restos semáticos en su interior en distintos estadios evolutivos y depósitos de hemosiderina así como hiperseñales en la perifería en secuencias floriste 2 compatible con edema en primera instancia un menor efecto de masa y con la administración de contraste hay un realce periférico y paquimeningio adyacente al lecho quirúrgico el paciente inicia tratamiento con el vinolivine semanal y ningotosumab sumado a la radioterapia en la semana 3 hay una progresión de síntomas haciendo finalizando la radioterapia en este paciente con un síndrome confusional diplopía esteñabulia esta es la lesión que se observa con ese con ese aumento de la clínica aparece una lesión polirobulada ubicada en la topografía talámica izquierda espontáneamente hiperintensa ante uno con la administración de contraste presenta áreas de realce nodular y periférico así como hipointensidades en la secuencia de susceptibilidad magnética en relación a restos semáticos hiperintensidad ante dosis la lesión produce efecto de masa que desplaza hacia adelante y comprime parcialmente el mesencefalo múltiples imágenes nodulares con realce periférico algunas impresionan tener alguna cavitación central y microsis y así nos observa compromiso de los pares cráneanos equiasmo óptico algún refuerzo leptomenigio de curso supra infratentorial y el paciente fallece al poco tiempo por progresión de enfermedad también y bueno estas son unas pequeñas conclusiones que creo que de todo esto de todo lo que vimos creo que el trabajo colaborativo para una patología de estándar pronóstico es fundamental la importancia del registro internacional de casos como para tratar de buscar un consenso para conseguir el mejor tratamiento para nuestros pacientes la biopsia creo que es algo ya indiscutido para la obtención de perfiles genéticos de la patología y de nuevos drivers para tratamientos novedosos la importancia de la radioterapia como único elemento hasta ahora con impacto significativo en el tratamiento la búsqueda de nuevos tratamientos sistémicos para mejorar la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión y mientras tanto el uso de medicación con efectividad comprobada y un perfil bajo de efectos adversos como el vinorelvine y el nimotuzumab y eso es todo así que muchas gracias gracias doctor por la charla que tengo una pregunta ¿cuáles son los efectos secundarios del nimotuzumab que ustedes han visto en los pacientes que han utilizado y en qué momento son más frecuentes estos efectos secundarios en el momento que en las primeras semanas antes de la radioterapia después ¿cuál es la diferencia con relación a esos efectos colaterales? gracias hay dos cosas digamos estamos hablando de una enfermedad en la cual el deterioro clínico del paciente muchas veces hace que sea difícil distinguir un efecto adverso de progresión de enfermedad pero lo que tiene que ver específicamente con los efectos adversos yo algo ya mencioné básicamente tienen que ver con efectos hematológicos y la hipocalemia es algo que también se ve frecuentemente pero sacando eso la verdad que no tiene efectos adversos de relevancia no tiene efectos adversos que justifiquen el suspender o posponer de hecho creo que sacando alguna complicación importante del paciente que como le digo probablemente más por progresión de enfermedad que otra cosa creo que no hemos suspendido muchas dosis de nimotuzumab y otra pregunta nosotros aquí en el país no disponemos de vinoregdina esa combinación que hacen de nimotuzumab y vinoregdina ¿qué otra combinación podemos hacer? he visto también estudios que lo hacen como usted lo ha demostrado ahí con temozolamida el problema que la temozolamida a ver los estudios originales italianos que son en los que nos basamos nosotros eran solamente con el nimotuzumab ellos agregan el vinorelbine como un radiosensibilizante pero no no buscan tanto el efecto el efecto quimioterápico lo buscan más como radiosensibilizante el problema con la temozolamida es la toxicidad que tiene y eso en estos pacientes si bien uno sabe y tiene muy claro que la curación es algo que por el momento no podemos alcanzar agregarle efectos adversos de medicación no sé si tiene tanto sentido por ahí si no tiene vinorelbine yo optaría más por seguir solamente con el nimotuzumab hacer la radioterapia nimotuzumab y no mucho más que eso no sé si alguien más buenas noches buenas noches doctor Doris buenas noches hola si la escucho si mire soy Alex Borja soy oncóloga pediatra tuve la oportunidad de varios años trabajar con pacientes con gliomas y bebazuzumab con resultados buenos diría yo no excelentes por la etiología y el tipo de patología una de las limitaciones principales fue el costo del medicamento y la falta de apoyo del gobierno para la adquisición de este tipo de medicamentos me imagino que en este nuevo tipo de producto estamos en el ecuador en el mismo problema salvo la experiencia de los colegas que también están participando el día de hoy que pueden aclararme más fácilmente eso y de mi experiencia con gliomas susimab es de que mientras manteníamos al paciente recibiendo su dosis periódica en combinación con el protocolo de ese momento el paciente estaba bien estable y llegó mientras manteníamos al paciente seguíamos obteniendo buenos resultados apenas se descontinuaba por no tener la medicación o algún problema del paciente inmediatamente había un incremento del tamaño de manifestaciones neurológicas del tumor en esto ¿cómo se podría comparar en su experiencia con este nuevo medicamento? el riesgo de recaída en el tratamiento dos cosas acá en Argentina lo que tiene en cuenta la provisión de los medicamentos hay dos mecanismos hay uno que es a través del Estado que dentro de todo con los defectos que tienen los gobiernos en general no hay demasiada dificultad en conseguirlos a veces en ciertas épocas es más difícil que en otras pero en general se consigue medicaciones incluso como Bebasizumab ni motosumab incluso otras más caras también y hay otro sistema que es la seguridad privada en el cual muchas veces es más fácil de conseguir con lo cual sacando algunas agencias de seguridad privada que son dificultosas en general la medicación la podemos conseguir y podemos hacer los tratamientos que nos proponemos ese lado por ahí no me puedo comparar tanto con usted porque tenemos un poquito más de facilidad en eso y lo que tiene que ver con respecto a la comparación entre el Bebasizumab y el Nimotuzumab yo creo que si bien hay trabajo porque de hecho yo he mostrado alguno las sobrevidas globales y las sobrevidas líderes de progresión no son tan buenas como con el Nimotuzumab y la diferencia fundamental es el perfil de efectos adversos o sea con el Nimotuzumab uno por ahí puede estar más tranquilo en algunas cosas con el Bebasizumab uno tiene que estar pendiente de que el paciente no sangre el tumor que el paciente no haga un tromboembolismo digamos o sea hay una serie de cosas que les aumentan el riesgo a los pacientes que por supuesto en la experiencia personal si uno los usa yo el Bebasizumab lo uso para un montón de otras patologías con buenos resultados en general por un tiempo hasta que deja de funcionar pero los resultados suelen ser buenos el tema está en una cuestión de tratar de proveer al paciente con tan mal pronóstico el menor perfil de efectos adversos y a partir de ahí tratar de acompañarlo lo mejor que se pueda hasta el desenlace no sé si más o menos le contesté lo que quería sí muchas gracias realmente las complicaciones hemorrágicas son uno de los principales problemas con los que tuve que trabajar en ese tipo de pacientes el resto muy manejable pero realmente pues podría es muy interesante la posibilidad del uso de este producto para este tipo de pacientes con menos defectos las reacciones alérgicas no se ven en este tipo de pacientes que utilizan este producto las reacciones alérgicas no la verdad que no no he visto muchas reportadas hay algunos casos siempre hay alguien que es alérgico a algo pero no he visto muchas reacciones y la verdad que en la experiencia personal en todos los pacientes que hemos tenido yo no recuerdo ninguno ninguno que haya presentado alergia a la medicación la verdad que no ¿cuál es el costo promedio perdón ¿cuál es el costo promedio de un tratamiento en dólares? usted me está pidiendo una pregunta muy difícil de contestar y más en este país en este momento mire yo le digo que el costo acá lo pasa que hay otro tema esto se hace siempre con radioterapia entonces al costo del tratamiento si usted quiere el costo del tratamiento de la medicación solamente es una cosa si lo quiere completo es otra estamos hablando yo creo que arriba tranquilamente de los 150 mil 200 mil dólares más o menos más o menos doctores con todo gusto nosotros podríamos dar esta información por interno si usted me ayuda mi doctora con un correo electrónico yo le estaría dando el costo para el tratamiento con el limotuzumab para nosotros sería un placer bueno con respecto a la pregunta de la doctora Alice en relación al de basuzumab es que antes efectivamente no estaba dentro del cuadro básico pero ahora está y por las moléculas que no son como esta el limotuzumab nosotros tenemos como protocolo que se hace un anexo y luego es presentado un comité de farmacoterapia y luego va a las instancias superiores y bueno eso toma su tiempo pero estamos podemos iniciar ese proceso quisiera doctor disculpe yo sé que ya es las 11 de la noche y está haciendo realmente un gran esfuerzo para estar aquí compartiendo con nosotros pero no quería pasar por alto que entró tenía problemas para entrar en la conversatoria la doctora Garnier y no sé si la doctora Garnier nos puede dar un comentario porque fue uno de los doctores que participó en una de las publicaciones ella trabaja en nuestro hospital es neuróloga neuróloga de nuestro hospital infantil doctora no sé si está habilitado su micrófono gracias sí buenas noches gracias doctora Calle muchas gracias a todos tuve la experiencia de usar el medicamento en niños con bueno allá hicimos dos protocolos un protocolo en tumores de tallo y un protocolo que es el programa de uso clínico expandido niños con tumores de sistema nervioso hicimos los dos protocolos y con excelentes resultados no sé alguna pregunta doctora y la sobrevida las complicaciones que ustedes llegaron a tener utilizaron en combinación con otro medicamento o cómo cómo fue en el en el protocolo de glioma de tallo que fue un protocolo que se hizo en conjunto con brasil se daba junto con radio solo el mismo más el radio y eventos adversos mínimos mínimos incluso tuvimos un paciente con un tumor de play un niño con una sobrevida de más de tres años tres cuatro años no recuerdo bien porque fue hace cinco años algo niño iba a la escuela usted veía al niño un niño perfecto con una calidad de vida admirable y los los eventos adversos mínimos mínimos prácticamente ninguno gracias doctora no sé si alguien más tiene alguna pregunta por favor bueno no sé este muchas gracias doctora Agustín por habernos acompañado y dado de su tanto su tiempo gracias por el esfuerzo que he hecho hoy día sobre humanos con la diferencia horaria esperemos que no sea la última vez y poderlo tener nuevamente con menos sucesos pero bueno gracias nuevamente a todos los que nos han podido acompañar el día de hoy y bueno ahí está el correo electrónico del señor Cabrera si es que de pronto alguien quiere interesar suceso del producto en realidad nosotros yo tuve una experiencia con dos pacientitos ya para terminar de los cuales uno fue el producto donado por a través de un convenio preciso entre Ecuador y Cuba y el otro pues fue de un seguro médico pero el precio solamente del producto no llegó a esa situación de los 150 mil fue muchísimo menos en realidad pero tomando en cuenta solo la medicina una paciente que estuvo recibiendo el producto pero bueno como todos sabemos lo que hace calidad de vida ese pequeño comentario y bueno muchas gracias muy buenas noches a todos por habernos acompañado igualmente muchas gracias a usted doctora Doris y mi doctor Agustín muchas gracias por su conferencia por sus palabras por la evidencia que usted sigue viviendo allá en Buenos Aires señores doctores nosotros como empresa Oxial Farm nuestro objetivo es realizar este tipo de conversatorios con experiencias ya vividas de médicos que usan moléculas para la vida de los niños estamos a las órdenes como empresa Oxial Farm en el chat envié mi correo electrónico para cualquier pregunta y necesidad que tengan nuevamente reitero nuestro agradecimiento doctor Agustín y doctora Doris una buena noche buenas noches para todos buenas noches gracias gracias gracias